Miren esto, caballeros, cuando todos estábamos pensando de alguna manera, preocupados, no, con razón, digo yo, por la suerte que estaría corriendo la hermana del ex ministro de Economía. Recuérdense que ella estuvo llegando a La Habana y bueno, todo estaba más bien ahí. Teníamos nuestras propias teorías, pero ahora resulta que después de que ella llega, sale la nota oficial y uno dice, oye, es como que le tendieron una trampa. La dejaron que llegara para después hacer pública esta nota y bueno, luego de eso no se ha sabido de ella, todo el mundo, que si la tienen detenida, que si está en Villa Marista, que tú sabes, ella que quiere tanto a sus manos de estar preocupadísima. Que yo te digo que entre cielo e internet ya no hay nada oculto y en el día de hoy empiezan a salir estas fotos de la gran hermanita, la hermanita de su corazón, dando lo mejor de sí en uno de los bares de La Habana. Es que esta faceta de cantante, yo no se la conocía, yo la conocía a ella de masajista, de locutora, de trabajar en la televisión, de presentadora, presentadora de 15 y de boda y de espectáculo. Pero de cantante, esta faceta no se la conocía. La gente decía, oye, ella debe estar cantando lo que es y lo que no es en Cien y Aldao. No, ella no ha pisado Cien Aldao, ella está cantando, pero está cantando en los cafés y en algunos lugares de La Habana. Uno preocupado por ella y ella mira, dando lo mejor de sí, mira, paseándose por la gran escena. Mira, mira para esto, esa foto, después veo esta y digo, caramba, será viejo esto, será nuevo, porque es que mira, se me empezaron a cruzar los cables, porque no es lógico que tú vayas a Cuba porque tu hermano está en desgracia. Una vez que llegues a Cuba, tu hermano está siendo investigado por traición a la patria. Eso es lo peor que te puede pasar y tal vez hasta tú estés involucrado. Tú sabes, uno andaría con temor. No, estoy diciendo que atrás de esto hay algo que todavía no, mira, no alcanzamos a ver. Y yo digo, espérate, déjame chequear bien, porque a lo mejor están publicando esta foto, tú sabes, para confundir un poco. Pero mira, resulta que hay más que fotos. Mira lo que me encontré. No fueron solamente fotos, me encontré videos. Mira para acá. No sé si es que esto fue una orientación que le dio la seguridad al Estado para calmar un poco la información que está corriendo por las redes sociales. No sé qué decirte. Yo lo que sí sé que decía en Aldabó, ella no está. Acuérdense que ella supuestamente, bueno, supuestamente no. Yo había dicho, había comentado supuestamente que había ido a Cuba, me imagino bajo amenaza, y que había puesto como pretexto que iba a firmar, iba a empezar una nueva serie de la gran escena en las redes sociales. Y mira, parece que llegó a Cuba y se le olvidó su hermanito de su corazón. Mira para acá. Ahora mismo no sabemos si esta canción se la está dedicando el hermano o se la está dedicando, mira, a los dólares o a de la gran escena. No sabemos. Después de todo no canta mal. Oye, canta bastante bien. Dice Humberto que no le compre el disco. Oye, pero no lo hace mal. Buenos días, bro, te lo dije. No te embarques. Esta es más de una de la casta chivatona. Verás a la Gil en España. No, Gil no lo van a dejar salir de Cuba. Gil va a ser un chido expiatorio. Esta es otra historia. Pero tú te imaginas tú preso, preso y procesado por los comunistas, por el Comité Central. No es cualquiera el que te condenó a ti. A ti te está condenando el primer secretario del partido. Usted está en candela chicharrado. Y que de momento venga tu hermana y tu hermana esté dando concierto por toda La Habana. Dime algo. Mira para esto. Ese dolor no es que yo te digo que esto tiene que ser por el hermano. No, no. Esto tiene que ser por el hermano. Quédate con este gran dolor. Quédate con adiós sin palabras. No es por eso. Fúlpame a Dios. Y si de mí te alejas, que me acaba la vida, no tengo para decir. Y si de mí te alejas, que me acaba la vida, no tengo para decir. Oye, ahora sí me quedé botado, caballero. Ahora sí no entiendo nada, de nada, de nada. Todo el mundo preocupado por Vicky y Vicky dando lo mejor de sí en la cocina de un amigo. Pero no fue solamente esto. Digamos que me encontré muchísimas otras cositas, dice William. El hablar y enunciar es perfecto. Pero si se hicieran más videos para que nadie envíe nada a Cuba, los resultados serían mejores. Mira, yo creo, William, con el mayor respeto, yo creo que lo que tenemos que hacer, al menos así yo pienso, la idea que tiene el futuro alcalde de barrer con los comunistas aquí, barrer con todas sus agencias de envío. Yo creo que eso es lo primero, porque por muchos videos que hagamos, mientras sigamos teniendo Miami repletas de agencias que envían dinero, productos, equipos, carros, barcos, aviones para Cuba, es una tentación. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que salga otra ola de alcalde y que barra con toda esa gente. Pero no solo aquí en Miami. Oye, que se vayan bien lejos y es posible que se vayan para Cuba. Yo creo que va a ser la mejor manera y ese va a ser el verdadero paro. Pero mientras aquí en cada esquina te encuentres una agencia de envío, dígase de dinero, de lo que sea, es imposible luchar contra eso. Imposible. Bueno, díganme algo, papá. Díganme algo, porque ahora sí no entiendo absolutamente nada. Pero no solo fue con el amiguito aquí. No, 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 no. Si tú te creías que nada más fue en la cocina con el amiguito. Negativo por esas partes. Ellos están tratando de limpiar congelar algo. Ahora, lo que no sabemos qué cosa es. Eso es lo que no sabemos. Y eso es lo que me lo que me perturba. Porque es que quiero saber. Es que yo quiero saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Porque si hay algo que yo no creo, señores, es en las casualidades. Miren para esto. Dice Ralph. Dice Ralph, por favor, la mejor acomodan discretamente como hicieron con laje. No, 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 no. Una cosa es que te quiten del cargo. Y otra cosa es que luego de que te quiten, te acusen. Caballero, busquen la nota oficial. Y leanla de todo lo que están acusando a este señor. El mismo proceso que hicieron con Ochoa. ¿Ustedes se acuerdan cómo Ochoa renunció al partido? Y cómo le quitaron los grados. Le quitan todo eso para poder barrer con él. Este tipo está achicharrado. Lo que él hizo, no sé. Todavía no lo sabemos. No creo que tenga nada que ver con la muchacha que atraparon acá con los 100 mil dólares. Eso, ni tampoco creo que tenga nada que ver, me parece a mí, mi opinión, que no tenga nada que ver con el de la Mipime en Ciudad de Ávila. Estuvimos demostrando que la Mipime, ayer se los puse aquí, la Mipime sigue trabajando como si nada pasara. Es que era la Mipime que más visitaba el comité central. Busquen, hagan la búsqueda en las redes sociales para que usted vea que por ahí pasó Malanga. Y su puesta de vianda por ahí pasaba a todo el mundo. Era la Mipime modelo, la Mipime a seguir. Ah, que esa gente estaban robando. Eso sí puede ser. Seguro William, lo de Gil es otro show para que ese pueblo adoctrinado crea que Gil es el problema y no es el PCC. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo lo que quiero es qué es lo que ellos están escondiendo con Gil. Yo quiero saber qué es lo que hay detrás. Mira, la curiosidad me come. Dice abajo la dictadura. Gil no es ningún pobrecito. No, no, pobrecito no es. Y la Vicky es una vividora de Escaraga que tuvieron que pasar 60 años para que la Vicky dijera que en Cuba hay una dictadura que desaparece gente. Ah, claro, fíjate si esta gente saben que ella dijo eso después que la habían quitado de ministro. Pero cuando le empezaron a acusar, cambié el discurso. Mira. Mira bien este video porque este video lo vi en refirón y dije, espérate un momento. Es que yo no creo en las casualidades. Yo no me monto en el carrito de la tendencia cuando pasa por adelante aquí en la casa. Yo lo dejo que pase para ver qué es lo que lleva arriba. Te imaginas tu hermano preso y tú fe celebrando con mariachi a lo lindo. Dime algo. Yo me pongo a ver este video porque es un videoíto más de unos cumpleaños. Pero como ya con el tiempo uno va cogiendo vistas, ¿sabes? Uno cuando ve las cosas trata de ver un poquitico más allá y me pongo a ver el video. Y como ya yo estoy consciente de la manera con que trabajan estos comunistas. Ya yo estoy consciente hace mucho tiempo que Limay Blanco es un entretenimiento de la dictadura. El que le guste bien y el que no le guste. Yo estoy consciente que Lino Mandarria es un instrumento para entretener de la dictadura. Yo estoy consciente de que el pianista es otra herramienta que utiliza esa dictadura para entretener. Yo estoy consciente que Lázaro y Yareli, y lo dije desde el principio, este canal es de los poquitos canales que no ha compartido. Ni a la cintumbara esa también, que esa es otra herramienta más de la dictadura. Ni a Lázaro y Yareli. A ninguna de esas gente aquí se comparte porque para mí es entretenimiento. Como ya yo estoy consciente de esas cosas, hace poquitico también ha salido otro nuevo entretenimiento que tal vez muchos de ustedes lo han visto. Sabe que es por raticos, cuando no es el Micha, es el Yonki, el Leniel y después Lázaro y Yareli y después el pianista y de momento, mira, miren este video. Dije, aquí esta cara me desconocía y es que yo no creo en las casualidades. Espero que lo hayan visto bien. De todas maneras, tengo una captura. Hice una captura aquí para que vean lo que les estoy comentando. Olvídate de Vicky, porque yo sé que los ojos de todo el mundo estaban en Vicky, pero yo a veces miro un poquitico. Yo empiezo a mirar hasta las maticas. Yo empiezo a mirarlo todo. Me pongo a ver la foto. Está un poquitico distorsionada, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ve. Y digo, empiezo a mirar las caras porque me gusta. Me gusta ver las caras. Y bueno, este sé que es Reinier Mariño, tú sabes, un cantante esto, pero comunista. Y veo la carita esta. Y digo, caramba, esta carita, yo la he visto en algún lugar. Pero bueno, digo, espérate, a lo mejor tú sabes que son teorías de la conspiración que uno se hace. Y digo, déjame verificar porque a lo mejor, tú sabes, me estoy haciendo ideas que no son. Déjame buscar. Páfata, dime si no se te parece. Mira, te la voy a poner grande. Mira, mira la carita esta. Suavecito. A lo mejor estoy equivocado. Tú dime si no se te parece. Yo veo un tatuaje aquí abajo de la... Fíjate que le hice un zoom porque veo un tatuaje. A lo lejos yo vi el tatuaje. Dime si no se te parece. Dime que tú crees. ¿Es la misma persona o soy yo que estoy viendo fantasmas donde no hay? Pero bueno, dije, déjame buscar más fotos porque a lo mejor del ángulo, tú sabes que a lo mejor es una ilusión. Y dije, espérate, ¿es él o no es él? ¿Se parece o no se parece? Pero dije, déjame buscar más para confirmar. Mira, estoy seguro que lo han visto muchísimo. Este es otro entretenimiento más de esos dictadores. Así bonito, musical, apetecible. Mira qué cosa tú. Me tomé el trabajo de buscar varias fotos. No, esto no tiene nada que ver. Y yo, paramba, ¿ustedes no han visto? Ah, yo creo que hay alguien por aquí, ya alguien lo ha visto. Dice, dice Ralph, el trieñido de la izquierda, pensé que era el necio. No, no es el necio. Dice Astroi, el que canta como José José. Exactamente. Dice Humberto, es el mismo, es el mismo, verdad? No estoy confundido porque es que el tatuaje es, 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 es que el tatuaje es lo que lo delata. Mira, este tatuaje. Yo creo que lo delata. Y yo lo vi desde lo lejos, desde lo lejos vi el tatuaje. Mira, mira, mira. Desde lejos vi el tatuaje. Entonces, las mismas páginas que comparten a Matillo, las mismas páginas que comparten a Fernando, las mismas páginas que comparten a Dyer, al Micha, a la Yareli, a todo. Todo el entretenimiento, el circo que hay que armar en vez de estar enfocado en Matillo PCC. Bueno, esas páginas también comparten esto. El muchacho que canta como José José. Oye, ¿a quién no le gusta José José? Pero ahora digo, ¿será casual que esté ahí con la Vicky? ¿Será casual que cante como José José? No sé. Es que ya yo no creo en las casualidades, caballero. Y yo, bueno, es verdad que lo comparte la gente. Déjame seguir mirando. Y cuando miro, mira también quién lo comparte. Cada paso que siento sanitario, cada momento... Esto es Cubavisión Internacional. No es Cubavisión, la del noticiero. No, no, la de Un Puerco López. No, 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 no. Esto es, mira, un nivel un poquitico más arriba. Para llegar aquí, como dice la canción, tienes que nacer de nuevo. Cubavisión Internacional. Mira para esto. Este es el perfecto entretenimiento. Estoy sufriendo amor porque te extraño. Oye, los estudios de Cubavisión Internacional lo van a buscar y lo comparten en sus redes sociales. Dime algo. Esa gente no van a buscar a cualquiera. Y es casualidad que esté en la misma fiesta de Vicky. Es casualidad que se haya hecho viral con tantos cantantes buenos que tenemos en Cuba, caballeros. No sé. La verdad lo veo un poco sospechoso. Me llamó muchísimo la atención. Muchísimo. Mira, entrevista y todo. A Cubavisión. Es el primer momento. Este, en la próxima, está cantando en la tribuna antiimperialista. Y nosotros, mira, como foca. Ay, es que canta igualito a José José. Sí, 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 sí. Canta igualito a José José. Pero le da entrevista a la televisión del Partido Comunista. Porque este es el Partido Comunista Internacional. En cualquier momento aquí invitan a la Yareli. Entonces la gente mandándole recarga, mandándole teléfono. Y los presos políticos en Cuba muriéndose de hambre. Canta muy lindo como José José. Fíjate. Pero los presos políticos en Cuba necesitan más que cantantes lindos. Necesitan gente que denuncie que están presos. Y ninguna de estas gente que nosotros apoyamos, que da la casualidad que está con Vicky. Fíjate tú, qué casualidad. Vi el video ese y dije, el tatuaje ese aquí, yo lo conozco. Entonces estas son las cosas que de alguna manera nos sacan, caballeros, de lo que verdaderamente tenemos que enfocarnos. Este es otro entretenimiento más. Ya dio la entrevista para Cuba Visión. Mañana cuando venga a buscarlo con filo, va a hablar también. Y nosotros vamos a seguir riéndole la gracia. Fue algo único. Fue... Me enamoré de su voz. Y lo tuve como un... Fíjate que nos canta como Willy Chiriro. No, no, ni como Celia Cruz. No, no, no. José, José, claro. A lo mejor es hasta sobrino de Alejandro. O a lo mejor este es el agente. Fíjate, estoy hablando por hablar. Son conjeturas mías. Es una opinión que yo tengo bien pensada. A lo mejor este es el agente que tienen puestos ahí para vigilar a la Vicky. Dime algo. Dice, lo infiltraron allí. Demasiada casualidad. Demasiada casualidad que el niñito que viene de una familia humilde, que poquitico a poco ha ido cantando, que le mandaron un iPhone. Oye, y que está en la fiesta de Vicky. La hermana del ministro que se suponía que debería estar presa, fíjate. Ah, no, están celebrando. ¿Cómo te cae? ¿Qué tú te piensas? Dice Rosita. Juan, a mí no se te escapa una. Oye, que es que yo vengo allí. Yo tuve que aprender a sobrevivir y a estarlos esquivando. Que por poco me vuelven loco. Me tenían enfermo los nervios. Dice, abajo la dictadura, Cuba, levántate. Hay que prohibirle la entrada a los españoles y cortar todo el lazo con España, Francia y el Partido Demócrata. Bueno, gracias a Dios, Portugal ya se quitó el cáncer ese de la izquierda encima. Vamos a ver cuándo nos sumamos nosotros. Dice Caotic Movement. José José, maniobra de distracción tipo 3, mosqueteros. Lo que más me llama la atención es la cantidad de páginas que se hacen eco de todas estas cosas. Es lo que más me llama la atención. Hasta Cibercuba. Yo no se los dije, fíjate. Yo no fui el que se los dije. Hasta Cibercuba. Es que siempre tienen algo de reserva. Porque cuando tú te aburres de Lázaro y Arely, porque esa gente es por un tiempo. Cuando tú te aburres uno, te sacan al otro. Y después te sacan al otro. Y mira, nos mantienen en ese círculo vicioso. Y aquellos delincuentes acabando con los presos políticos. Acabando con la gente en Cuba. Bueno, esto era algo ahí que encontré. Que creo que me valía la pena compartirlo. Porque mira, yo no creo en las casualidades. La verdad. Son herramientas que utilizan esta gente para mantenernos ciegos. Para jugar con nosotros. Para desviar nuestra atención. De lo que verdaderamente debemos estar enfocados. Ya no es pan y circo. Ahora es circo nada más lo que lo dan. Y nosotros seguimos cayendo en esa tontería. Y lo digo y lo repito. Mientras sigamos aplaudiendo a los payasos. Va a seguir en sí. Cuando dejemos de prestarle atención a todo esto. Y nos enfoquemos en lo que da e interesa. Pues yo creo que mira. Poquitico a poco va a ir cambiando la situación. Ojo que no tengo nada en contra del muchachito. Ok. Canta muy lindo. Canta muy eso. Pero papi, entrevista con Cuba Visión. No me parece. Dice Junior. No entiendo si la vi que habló cosas en las redes. Y está en Cuba. Y yo por no estar de acuerdo con ese régimen. No puedo entrar. Bienvenido al club.